Bueno, lo de Haaland ya se convierte en este tipo de novelas veraniegas donde la lucha y la disputa por un futbolista de dos clubes es evidente, pero esto no se daba porque no había un presidente en el Barcelona que tuviera la capacidad para poder debatir medios, debatir públicamente e intentar quitarle al Madrid protagonismo también en los fichajes. Durante la época de Joan Laporta siempre hubo ese tipo de situación, ha regresado Laporta y a mí me parece que sería mejor que vaya al Barcelona a Haaland que al Madrid, porque al Madrid lo que tendría que enfocarse es por futbolistas que realmente le penetran de inmediato y estamos hablando de jugadores como Cristiano Ronaldo, el regreso de Cristiano Ronaldo tendría que ser el punto número uno fundamental por parte de Florentino Pérez, tienen al mejor delantero de Europa en la actualidad después de Lewandowski que es Karim Benzema, Karim Benzema tiene mucho más calidad que Haaland, es todo un estandarte, un liderazgo absoluto el que ha mostrado desde la salida de Cristiano Ronaldo y pues enfocarse en eso, en Mbappé y en Cristiano Ronaldo y el Barcelona para que Messi, los caprichos de Messi estén satisfechos, pues si le va a hacer bien llevar a Haaland para que se quede Messi, pues que se lleven a Haaland, que se lleven a Haaland y lo dejan en el Barça, no pasa maldita la cosa, a mí me parece que esto se debe al protagonismo otra vez de dos presidentes que realmente sí, sí luchan por eso, para mantener a sus equipos en la parte alta del público, en el gusto de los aficionados. No hay duda que Erling Haaland es uno de los futbolistas más cotizados en la actualidad en el fútbol mundial junto con Kylian Mbappé, pero si tenemos que elegir un destino para el noruego entre el Real Madrid y el Barcelona, no cabe duda, lo mejor para el escandinavo es ir con el Barça, porque necesita un equipo más hecho, además que los catalanes necesitan urgentemente un centro delantero porque Braid White no puede con esa responsabilidad, así es que la realidad es que el Barcelona necesita muchísimo a Erling Haaland y en contraparte el Real Madrid tiene muy bien cubierto ese puesto del centro delantero del goleador con Karim Benzema, así es que si Haaland tuviera la posibilidad de elegir a un equipo, él debería ir por el FC Barcelona, un equipo además que está muy hecho, yo no digo que el Madrid no lo sea, pero al Madrid le cuesta un poco más de trabajo la construcción de fútbol, el Barcelona está muy hecho, le hace falta un centro delantero, y sí es cierto, es cierto que Haaland mete muchísimos goles con el Borussia Dortmund, lo hemos visto en la Bundesliga, en la Pokal, en la Champions League, pero también acabamos de verlo en la eliminatoria mundialista con Noruega, y ahí le costó más trabajo porque no tiene tan buenos futbolistas a su alrededor, es un gran goleador, es un auténtico depredador del área, pero necesita balones Erling Haaland, en el Real Madrid sería más complicado que lo reciba, Karim Benzema es otro corte delantero, él es capaz de generarse sus propias jugadas, por eso es uno de los mejores nueves en el mundo, a diferencia de Haaland, que es un gran proyecto, es un futbolista futuro, y que en este momento sin duda le caería mucho mejor llegar al Barcelona. Hoy Mino Rayola, el representante de Erling Haaland y el padre del futbolista, se presentaron en la ciudad de Barcelona para reunirse con Joan Laporta, ¿para qué equipo sería más importante la contratación de este hombre? ¿Para el Madrid, que también está interesado, o para el Barcelona? Creo yo que al Barcelona le hace mucha más falta, porque perdieron a su gran goleador, a Luis Suárez, y Lionel Messi necesita alguien que lo acompañe en el ataque, alguien con los pergaminos y la calidad y la capacidad que tiene Haaland. Ahora, yo estoy reacio a imaginarme a Haaland en el Barcelona, porque también suena el Kun Agüero, entonces si contratas al Kun Agüero porque es amigo de Messi, porque es un delantero espectacular, ¿qué va a pasar con el noruego? Yo creo que en ese caso, si en el Barcelona están analizando la posibilidad del Kun, Haaland se tiene que ir al Real Madrid y formaría una de las duplas más espectaculares junto con Benzema. Habrá que ver qué sucede, todavía es muy pronto, el Borussia Dortmund dice que no se vende, pero cuando aparecen los euros, las intenciones de los clubes que se niegan a vender desaparecen. Yo creo que Haaland va a acabar en el Real Madrid, aunque insisto, le hace más falta al Barcelona. Saludos. Vamos rápidamente con este famoso comentario de los expertos opinan, donde con todo este desmouser que se armó de la gente, de la gente, no de la gente, de la gente, a gente, no de la gente, a gente de Haaland y el papá de Haaland, que quiso tomar ahí este agua con todo y cubrebocas el güey, resulta que evidentemente con lo que está pasando con el fenómeno de este tremendo delantero, que trae pinta para ser el mejor goleador de muchos años, por el ritmo que lleva de goles. Si lo comparamos con la carrera de Cristiano Ronaldo, del mismo Leo Messi, nos damos cuenta que no tiene ese mismo volumen de tantos goles. La ecuación así es maravillosa para este delantero. Entonces todo el mundo ya dice que si el Barcelona, que si no, etcétera, etcétera. La realidad es que Haaland no va a llegar ni a Tigres, no va a llegar a Monterrey, ni como Douglas Costa, ni como Sergio Agüero. Así que dejen de creerle evidentemente este cachetón, este que ahí anda en las mañanas en la radio diciendo este pura tarugada. No, 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 señores de Monterrey, no va a llegar ninguna figura. Y Haaland ojalá que llegue al Barcelona. Yo sé que los de Real Madrid andan todos nerviosos. Sería muy bueno que el Real Madrid, ya sabemos, que termine fichando a Kylian Mbappé y que Haaland sea feliz en el Barcelona, al lado de Antoine Griezmann y la nueva época y el cambio generacional. En la mañana lo vieron en Barcelona al padre de Haaland, a su representante Amino Rayola, el chofer de La Porta los recogió en el aeropuerto y hubo una reunión con el presidente del Barça. Por la tarde fueron vistos en Madrid y se reunieron con Florentino Pérez. ¿A dónde irá? ¿Cuál es el futuro del goleador del Borussia Dortmund? Yo sigo pensando que el Real Madrid lo está usando porque su objetivo real es Kylian Mbappé. Hoy hablan con el noruego y de esta manera hay presión hacia el francés para que no renueve con el PSG y de esa manera recale en el Real Madrid. Y también el Madrid quiere evitar a toda costa que llegue al Barcelona. Lo cierto es que habrá una gira por parte de Amino Rayola con el padre de Haaland y visitarán a los cinco clubes top de Europa que están interesados en ficharlo. Ya se reunieron con el Barça, con el Madrid. Se habla de que verían también al City, al United y al París-Saint-Germain. Ahora, ¿qué le conviene a Haaland? Primero, entender que la proyección deportiva y mediática que le dan estos dos clubes no se las da absolutamente nadie más en Europa. El ejemplo está en Cristiano Ronaldo, su mejor momento futbolístico y de fama lo vivió en el Real Madrid, ni en el United, ni en la Juventus. Mediáticamente dejó de ser lo que era cuando se fue a la Juve. ¿Qué equipo le conviene más? Yo creo que Barcelona. Olvidémonos del Madrid. El Madrid va a ir por Kylian Mbappé. Y si Haaland quiere ser la pieza clave, el jugador destacado, la estrella de un proyecto, eso se lo pueden ofrecer en Barcelona. Para que llegue, se tienen que ir dos jugadores. Coutinho, Griezmann o Dembélé. Dos de estos tres y habría dinero para ficharlo. ¿Cómo hacía falta una disputa entre el Real Madrid y el Barcelona de este tipo? Se le había perdido sabor a esta gran rivalidad. Dierling Haaland, el holandés, se lo vuelve a dar con la visita hoy de su padre y su representante, el controversial Mino Rayola, a Barcelona, a la ciudad condal y también a la propia capital española. Más de 150 millones de euros son los que vale este jugador o son los que estaría dispuesto a recibir al Borussia Dortmund para poder cederlo a uno de los dos equipos. Qué bueno que en esta plena primavera se adelanta el verano de fichajes y el Real Madrid o el Barcelona van a apostar por tener a este jugador considerado por muchos la próxima gran estrella junto con Mbappé del fútbol internacional. Barcelona y Real Madrid por fin levantan la mano y dicen, nosotros somos los grandes del fútbol mundial. Para todos los que preguntan a dónde tiene que ir Herling Haaland, este monstruo, este tractor del fútbol que hoy es el atractivo en el mundo junto con Kylian Mbappé, el tema puede ser muy simple porque diría aquel equipo que suelte más dinero. Hoy que Mino Rayola y su padre andan en Barcelona y en Madrid, hablando con Florentino Pérez y con Joan Laporta, ambos van a soltar dinero, es una realidad, pero hay que ver el proyecto. El Barcelona se fue a un hoyo, a un hoyo, está en una renovación total. Están tratando de retener a Lionel Messi para que no se vaya con un monstruo de este tipo, pero eso no es todo. Messi está por cumplir su ciclo en el Barcelona. Entonces, tienen que voltear al Real Madrid. En este momento es un equipo con mayor madurez, es un equipo que no se ha destruido en su totalidad, con un buen medio campo, y creo que el destino tiene que ser la capital española, que pronto, por cierto, va a inaugurar el Bernabéu renovado. Entonces, entre Laporta y Florentino Pérez va a estar la disputa para quitarle al Borussia Dortmund a este joven realidad en el mundo. Y yo creo que el destino tiene que ser el equipo. ¿Qué tal amigos del Universal Deporte? Les saluda Juan Carlos Zúñiga. Vaya revolución que ha causado la gira del padre de Erling Haaland por España. Primero tocando base con el Barcelona y después tocando base en Madrid. Para ver quién es el mejor postor para que su hijo el próximo verano juegue en los equipos con mayor popularidad y mayor jerarquía, hablando del Real Madrid en Europa, evidentemente. ¿A dónde se tiene que ir? Me parece que... A ver, no hay que darle muchas vueltas al asunto. Creo que el Real Madrid es el equipo que más le conviene a Erling Haaland. Me parece que el Barcelona, a pesar de que está en esta búsqueda por tener un 9, un delantero, un matón del área, creo que al Real Madrid le puede venir mejor el sistema de juego, los compañeros que tiene por supuesto y esa grandeza que ha caracterizado al Real Madrid, sobre todo en la UEFA Champions League. Algo que el Barcelona no tiene en este momento, a pesar de que sí en su momento fue uno de los mejores equipos del mundo. Erling Haaland, no lo pienses más. Tienes que vestirte de blanco. Tienes que ser merengue. Tu carrera va en ascenso, pero necesitas un equipo como el Real Madrid. No lo pienses mucho. Haaland, únete al equipo merengue. El movimiento de fichas, como si fuera ajedrez, se ha comenzado a dar, ¿no? El padre del noruego y Dino, el representante de Haaland, fueron en la mañana recogidos por el chofer de John Laporta. Se entrevistan con la gente del Barcelona y por la tarde con la gente del Real Madrid. Obviamente este viene pues a ser un tema de ajedrez porque también está en juego el tema de Mbappé. Además dice, hablo también con Haaland para que de alguna manera pues vea Mbappé que acá también tenemos opciones y que al final de cuentas ya no firme Mbappé con su actual equipo. Lo cierto es que si a gustos vamos o a necesidades, me gustaría en lo personal verlo más con el conjunto del Real Madrid que con el Barcelona. Aunque si imaginamos cómo estaría esta dupla entre Messi, un socio que tendría, si es que no llega el Kun Agüero y Barcelona optaría por llevarse a Haaland, ¿se imaginan lo que sería esta dupla en la Liga Española? Un espectáculo puro. Pero a mí en lo personal me gustaría verlo enfundado en la casaca del conjunto merengue. A esta historia obviamente todavía le faltan muchos capítulos. Por lo pronto pues tanto su padre como también el representante Dino están haciendo su lucha, escuchando ofertas y también el Madrid jugando y apostando también por tener a lo mejor. Y este tema de Haaland que tiene al mundo conmocionado. Afortunadamente ya el Barcelona cambia de presidente y empieza esta lucha ya que regresa a la puerta y empezarán estas luchas por los fichajes entre Florentino y Laporta. En el caso de Haaland creo que le haría mucho más beneficio al Barcelona que al Real Madrid, que todo mundo espera el regreso de Cristiano. Ojalá lo pueda lograr el buen Florentino Pérez. Y Haaland le hace un poco más de beneficio al Barcelona en este momento. Ojalá sigamos con este protagonismo de estos fichajes entre el Real Madrid y el Barcelona como lo era hace unos años y esperemos que se dé esta contratación en España. Para el Universal Deportes yo soy abogado pateador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!